mirar todos los contenidos que tengas creo que no tiene más más lógica detrás bien vamos a pasar con la primera parte no 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 estaba grabando el juego porque me avisó que la gente como están suiza rapidamos el nuevo vídeo de x infinity el día de hoy vamos a ver esta composición de topa fallida o sea es una composición como tal o sea si es definitivamente es una compo porque por algo está jugando pero es increíble como a partir de tanto grado de topas estamos viendo serían aproximadamente unos 20 mil topas como esos topas y bueno literalmente salieron estos axis que son topas fallado que al final es un siguiente por un pequeño cambio literalmente son metas son funcionan porque la composición de la combinación mejor dicho de mismo y nos en la es fuerte en cualquier combo bien y sobre todo con confused que es una carta que vos puedes copiar entonces puedes elegir si copiar el mismo bueno será vamos a pasar a ver los así que tenés confused que pega al así que tenga de front el rival la misma cantidad que cura esta carta o sea que va a curar 35 pero si tenés algún charmo alguna cosita extra va a pegar la cantidad bien entonces tenemos daño y metemos un consejo en el mazo del rival además tenemos y nos en la con el cual podemos coger confíos entonces tenemos dos confíos por rotación por cada axis después mismo que tranquilamente los mismos son cartas que te sacas del más o sea que no te molestan yo creo que animo si o si algo le tienen que hacer la próxima si son porque realmente cualquier combo que no necesite algo en la cola que diga guau que carta o tiene este asunto un tanto un cate y todas las composiciones van a empezar a usar mismo ya no sé que necesites un coto no algo pero mismo con una carta muy gratis que te sacas de encima del mazo o sea y al no haber una penalización por resetear de mirada literalmente es para mí arnimo todavía no se usa pero o sea mismo y nos en la voy a estar fuerte en cualquier tipo de composición bien después tenemos garis en la espalda que es una carta de retail no te molestan la rotación además que tiene bastante utilidad porque si el rival va a empezar a robar cartas basura y se las retiene vos con el garis y la sacas las pocas cartas buenas que le habían sobrado la rotación anterior después tenemos dos vueltos en la boca para poner una o dos cartas de jinx en el más arriba entonces le sigue metiendo basura en el deck después parasite que básicamente en la siguiente rotación le tiras un parasite y ves alguna carta que le sirva se la descarta para que solamente robe jinx o confus después tenemos confusión de nuevo en el accidente tenemos y nos en la para poder copiar el confus tenemos timber que es una carta que te pone escudo o sea literalmente esto y no es en la bumbi mismo y timbers que es un accidente todo pasa si siempre me dan solamente esas cuatro cartas y no me muestran las otras dos yo digo es una ex de topas cien por cien confused doble tol que ya dijimos para que es y un pico bueno un pit in verse supongo que están porque están porque si o si necesitas juntas en la composición gracias a que la runa wicked guard te va poniendo escudo en todos los axis porque confus cuenta como si fuera una carta de maldición o sea básicamente te ponen confus así que técnicamente es una carta mansión efectivamente los dos vueltos también bien y en el bar lo mismo tenemos confus dos vueltos para salirnos en el mismo explicamos todas las cartas para que son y frío en pos que también te activa el wicked guard también tiene una utilidad y es que básicamente se le pones un blanco en el mazo del rival y debajo de la opción esto no que viene además de que puedas un poquito tiempo ahora sí vamos a pasar por la primera dios santo la cantidad de errores de mis clics que estoy haciendo hoy no tiene sentido ahora si vamos a pasar en la primera partida vemos que está jugando contra la composición de list y empieza a tirarlo en el turno 1 genera burbuja para todos los axis tienen problemas en la mano pero no puede tirar bien un pin se lo pone a la que sigue front va generando ocho de escudo tira un garish le saca el cotton que tenía en la mano así que no va a poder gustear lo tanto durante la primera rotación capaz que la segunda si bien tiene un parásit en la mano diste el piso la pica vulnerable bambú cuatro hojitas para todos los axis ya están condiciones de tirar un líquido cualquiera así que tenga tiene un simple la mano así que alguien puede borrar no vuelta y pegados axis diferentes 22 de daño a cada uno le mete dos cartas de jinx en el deck y que va el primer inocente la para copiarse el confuse y fíjense que tiene otro confuse acá así que tranquilamente se puede sacar pero no se puede sacar el vulnerable ya pero bueno mismo mismo lo que tiene de bueno es que los confuse le van aumentando la rotación al rival entonces al aumentar la rotación al rival lo que hace es es que tarde más en resetear por ende le puedes tirar más doweltor que le puedes poner más cartas evidentemente en esta compu no funciona tan bien si tuviera jopat yo creo que sería un poquito mejor bien y le pegaron todos los hits a la ex y del front no sabía que había tirado shrimp pero bueno ese que el front estaba taunteado a lo nada doweltor y le pega de nuevo los axis diferentes le mete dos jinx en el mazo del rival fíjense que también se va poniendo escudito los doweltor de este muchacho tipo tan tocados por dios o sea porque literalmente yo he jugado a compu de jinx y los doweltor jamás le pegan a dos axis diferente eso es totalmente una mentira dice que acá con un lino senlán se copió un nimo justamente para que sea una carta de coste cero si no me equivoco fue el del pez a ver el lino senlán si el lino senlán del pez fue el primero se copió un nimo porque es el así que se está por morir es el que está más cerca de morirse entonces no quiere fíjense 78 71 71 daño el primer listo a los axis de atrás el segundo ya le pegó al front y lo mató básicamente no quiere que la carta de revenge que le venga es una carta de coste 1 no puede coste 1 sino que es un escudo de coste 0 bien doble tol ahora sí le pega siempre al mismo axi ahora sí está bien hecha la carta no como como antes que se ve que estaba hackeado o algo porque le pegaba dos diferentes siempre con fuse se va curando se pone bastante escudo le está pegando el front y además piense que todavía no reseteó la no y no también la primera rotación de dex si no me equivoco empieza a robar cartas de confus el turno que viene va a tener tres confusión o sea que va a quedar con cinco no va a poder resetear el deck tampoco el turno que viene va a ser muy malo para menos que no tire todos los confus no obviamente pero bueno que tienen dos sirios en la mano tiene un garish así que el turno viene algo va a poder hacer pasar que lo que tiene no no tiene tres confus tiene solamente dos pero bueno tiene un doble tol que al final le termina también atrasando la rotación primer confus 35 de daño 35 de curación se pone bastante poquito otro más 35 de daño de curación y queda con un timbers en la mano que tiene de natural pero yo llevo cuatro energías lo cual es bastante potente para el sirius 127 de año por suerte pega poco el sirius blue moon 62 de daño robo una cartita le pega con el otro sirius 71 queda con 14 bien fíjense el valor que tiene wicked guard por dios no elegimos pero moonlight también anda sacando fragmentos de energía haciendo de la suya vision post escudito para todos bastante daño confus 35 de curación 35 de escudo un poquito de escudo de para acá de nuevo curación daño escudo se te pone todo pega por una confus te pone escudo y te cura porque más querés le falta que te ponga reis no más le tiene todo mi fin 62 63 64 de daño que van y 94 años y acá en este punto de la partida yo diría la partida ya está ganada para la composición del y pero fíjense como la capacidad que tiene de cruzar esta composición sea de remontar la partida en un leit que le va sacando fragmentos al rival que lo va curando de a poquito también el parasite que alguna carta le va a sacar no sé qué pero algo le va a sacar y supongo que no vuelto no lo va a tirar por una cuestión de que se va a meter un confus bueno en realidad sí tirar o sea da igual y fiarlo así teniendo el turno que viene también a menos que lo retengas dos turnos bien elige retenerlo seguro un poquito va un poquito un poquito bastante porque seguro más el paso aproximadamente unos 40 en 100 a pegarle sabe que tenía algo de escudo entonces no iba a tener tanto valor y acá viene el vision post es una carta que le va a joder en la rotación del turno que viene confió 35 de daño para su boca para instalar el escudito y la espadita para retener de nuevo el doble tal seguramente y el rival sabe que no puede robar al cubano pero que no puede robar cubano así que está salvado pero 90 de daño bambú 81 vamos con el ronin 146 de daño queda con 30 de vida roba todas cargas basura me gustaría ver qué es lo que tiene acá pero va a tener muchísimas cartas de confío muchísimas cartas de jinx no sé si le quedarán más cartas de estos axis incluso vision post si va a robar una carta ahora va a robar una menos con fuse 35 de curación el otro con fuse 35 de curación subo que el escudito está el escudito ese como se va curando a poco le va metiendo porquería en el rival o sea hay dos turnos en los que prácticamente creo que no le puede daros creo que no tienen cartas para jugar y ya lo dejó encerrado en este ciclo por el turno que viene tipo o sea creo que tiene como para dos o tres turnos más tiene la rotación perfecta ya puede tirar el parasite incluso para ver si es que el rival tiene algo y parece tipo una composición pasiva pero al final termina pegando el confuso y te termina desgastando parasite no sé a ver si algo le sigue sacó algo creo que no le sacó nada confusion 35 de curación otro con fuse 35 de curación 21 de vidas a por más que tengas muchas hojitas el daño termina siendo mayor el blue moon que termina ayudándolo le quedaba solamente un bambú en el deck al rival que se hubiera robado el turno anterior creo que llegaba a ganarle yo me equivoco no creo que no porque tenía como 90 de vida así que nada termina luchando termina remontando la partida a pesar de que la que se había quedado con 30 de vida lo cual es una locura y gente espero que les haya gustado el vídeo cualquier duda cualquier consulta me la pueden dejar abajo en los comentarios no estoy viendo usar el código de sarraf en la tienda para poder ayudar el canal yo obviamente soy sarraf y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo